Le voy a hacer una pregunta que no le va a gustar, pero que es una realidad. Hay quienes en el peronismo dicen, quizás lo agitan con malicia, eso después lo analizamos. Hay quienes en el peronismo dicen, con esta opción, que no es nuestra opción A, para algunos, podemos llegar a quedar terceros. Si Omar Demarqui saca una segunda fuerza potente, el radicalismo, lo que sea que quede de cambio a Mendoza, una vez que se produzca ese cambio puede llegar a quedar primero, casi con seguridad, dicen. Segundo Demarqui con lo que arme, tercero puede salir el PJ. ¿No le da miedo ser la persona que lleve al PJ ese histórico tercer puesto, que lo relacionen de por vida con eso? ¿Miedo por qué? ¿Sería quedar pegado a una cosa que va a ser una mancha? En el juego de la política, los riesgos son ganar o perder. Más perder que ganar, siempre lo más difícil, obviamente, es ganar. Toda esta hipótesis se tiene que dar. Se tiene que dar, yo veo a Omar Demarqui adentro de cambio a Mendoza. O sea, no lo veo afuera. Aún está en cambio a Mendoza. Por más que lo critique, sigue estando adentro de cambio a Mendoza. Pero creo que nosotros tenemos que dar una opción a los mendocinos. No podemos no entender la inteligencia del mendocino. O sea, plantear esto como tajante de que los mendocinos, bueno, ya están decididos y van a definir, ya tienen definido su voto, me parece que es un poco arriesgado o muy simple. Yo veo un descontento con la política. Un descontento que excede ampliamente los porcentajes para ganar. Hoy las encuestas dicen que más del 60% de la población está en desacuerdo con el sector político. Entonces, ¿por qué debería ser todo tan tajante? ¿Cree que la boleta única lo puede beneficiar? Mejor dicho, ¿cree que la boleta única lo va a beneficiar? Yo creo que es un buen instrumento, la boleta única. No, no, pero a Martín y no José. Me parece que sí, yo creo que puede beneficiar. Porque las otras boletas es mucha la cantidad de oferta, ¿no? Entonces, puede beneficiar. Hay una sola foto. Claro, hay una sola foto que en este caso sería la suya. Claro. Ahora, le repregunto por esto. Permiso. Por supuesto. ¿Cree que es probable, dice yo me la juego, la política tiene riesgos y yo me la juego. ¿Cree que es probable un escenario en el cual el peronismo pueda salir tercero si se da la hipótesis que decir? Como también es probable que salga primero. Y para salir primero hay que transmitir hacia dónde queremos ir. Y Mendoza tiene que volver a estar donde supo estar. Para eso yo quiero gobernar la provincia. No quiero gobernar la provincia para ser... No quiero postularme para hacer una buena elección. Creo que tenemos oportunidades para volver a ser la provincia referente de Cuyo. Tenemos parques industriales, polos tecnológicos, la utilización del material humano joven. Queremos hacer un gobierno con los mejores. Queremos hacer un gobierno con todos los mendocinos que estén dispuestos a sacar adelante a Mendoza. Hay ciclos que se terminan. Y yo veo un ciclo ya terminado. Y además cuando lo hablo te lo dicen. Te dicen el descontento que hay. Hemos confundido en Mendoza lo que es el gasto público con la inversión pública. Claro. ¿Qué es lo que le están planteando? ¿Ustedes quieren guardar un montón de plata y mostrarse ordenados si no hay inversión? Bueno, la calidad del servicio, la calidad del gasto público pasa por cómo prestás los servicios públicos. De nada sirve achicar el Estado si es a costa de los servicios. Si tenés peores servicios de salud, de seguridad, de educación. Si la infraestructura de esos servicios no es tan acorde. ¿Dónde está el punto más flojo de cambio a Mendoza hoy? Del gobierno, mejor dicho. De hecho, gran parte está en la construcción de casas, de viviendas. Gran parte. ¿Por? Porque no las han hecho. Ninguna. Las que me... muy pocas. Imagínense, yo les voy a dar un ejemplo. Sí, claro. El INV no tiene absolutamente nada que ver con casas. Sin embargo, cuando yo ingreso al INV, encuentro un predio que estaba en desuso de 9 hectáreas y que estábamos pagando una seguridad importante para que no se usurpe. Entonces fui al Ministerio de Hábitos de la Nación con un proyecto. A Ferraresi. A Ferraresi. Y le propuse la posibilidad de hacer un... procrear en ese predio. Que es un municipio radical encima, pues Guayamallén. Sí. Me armaron un proyecto. Yo fui con un proyecto de 300 casas. Y en el Ministerio me hicieron un proyecto de 300 casas, pero también me hicieron uno de 500. De 526. Me dijeron pasar de 300 casas a 500 requiere una autorización del municipio. Si podés gestionar eso, vamos a tener 500 casas en vez de 300. Bueno. ¿Qué hice? Lo que cualquiera haría. Juntarse con alguien que piensa distinto. Marcelino. Y llegar a un acuerdo. La verdad que no fue tan difícil. Fue sentarse y decirle... Ahí en calle Tirazo bajando. En calle Tirazo. Señor Intendente, tengo estas dos opciones. Usted me acompaña. ¿Podemos hacerlo juntos? Después, la foto la sacamos. No hay problema. Pero lo importante es, ¿podemos hacer algo juntos? Y lo hicimos. Y eso no quiere decir que yo piense igual que ese Intendente. Ahora, en materia habitacional, entendemos que es un déficit la provincia de Mendoza. Entonces, ¿cómo nos íbamos a perder esa posibilidad? Solo necesitábamos el diálogo político. Martín, ¿cuántos nombres tiene en la cabeza para su candidato a vicegobernador o vicegobernadora? Dos o tres. ¿Dos o tres? Sí, pero no voy a decir nada, pero dos o tres. ¿Alguna es mujer? Una mujer. ¿Una mujer? Sí. ¿Muy conocida? Sí, claro. ¿Y se habló con ella? Hemos hablado un poco. ¿Y le gusta la idea de ese oficio? Sí, le interesa. Le interesa. Bien. ¿Y los otros dos provienen del Gran Mendoza, provienen de la Mendoza más profunda? Uno del Gran Mendoza y otro de la Mendoza más del interior. ¿Más del interior? Sí. ¿Uno del Gran y otro del interior? Bien. ¿Qué me dice Coti? ¿Me nombró a quien yo escuché? Sí. A Patricia Fadel, que está muy activa en Twitter. ¿No es Patricia Fadel? Patricia es una gran referente política que me está ayudando y me está aconsejando. Yo aprendo mucho de la gente con experiencia. Hay que valorar mucho todos los consejos que te dan. Quiero hacer una más. Usted dice que este ciclo del radicalismo está terminado. A nivel nacional, que hay tanto descontento también, ¿está terminado el ciclo? A nivel nacional es complejo. No hay alguien que lidere. Si vos me decís, bueno, ¿quién está posicionado para ganar? Y está difícil. Y además el contexto es complicado. Todos más o menos vemos lo mismo. Si esto mejora, hay más posibilidades para el peronismo. Si esto no mejora, se hace más difícil. Pero insisto que tenemos que ver lo que está necesitando la gente, los mendocinos. La última mía y se preparan los chicos para preguntarle. Ha hablado mucho de la unión, insisto, no solamente hoy, sino en otras oportunidades de dialogar que hemos tenido. Hace mucho hincapié en eso de reunificar, no solo al PJ que lo necesita, sino a todos. Y hay una grieta fuerte en Mendoza, a veces se suele ver con un diálogo más o menos violento o agresivo. Ayer la legislatura se picó, como se dice ahora, por una frase de Lucas Hilaro que fue los gobiernos radicales han sido cómplices de todos los golpes de Estado de la historia argentina, desde el 30 al 76. Que aparte, por otra parte, es un poco compleja la frase, o hasta caldura plantearlo desde el peronismo, porque el peronismo ha tenido algunas manchas, como por ejemplo el indulto a 300 militares, incluidos Videla y Macera. Esa frase de Hilaro que hizo estallar al radicalismo de enojo, ¿lo representa de alguna manera? ¿Opina lo mismo que la UCR fue cómplice? Yo creo de maneras y modos de expresarse. Yo tengo mi propio modo. Está bien, pero hablemos del contenido. Yo creo que... No voy a poner en tela de juicio lo que dijo Hilaro, porque debe tener su contenido estudiado de por qué lo dice. Creo que hay distintas maneras de hacer política. Yo considero que, o nosotros consideramos que es importante volver al diálogo político. Volver al diálogo. Me está hablando de las formas. Yo le pregunto por el contenido de la frase. ¿Usted cree, como dijo un compañero de sector político, que la UCR fue cómplice de las dictaduras o no? La verdad puede haber parte o no. No podría ser tajante y decir 100% que sí. Habría que preguntarle más a Lucas por qué lo dijo y en qué contexto lo dijo. Pero usted también conoce la historia argentina. Sí, claro. Bueno, pero ha habido de todo en la historia argentina. Desde empresarios, desde partidos políticos, desde entidades, desde sociedades que han participado en todos estos aspectos. Y que, bueno, hace un poco a lo sucio de la historia nuestra. Que, la verdad, con todos los problemas que tenemos, me parece que sumar algo más no viene bien. Bonus track. ¿Cuándo largaría el candidato a vice, más o menos? Antes del 22 de abril. ¿Antes del 12 de abril? 22. Ah, ¿22 es la presentación ya de la lista completa? Sí. ¿Pero antes, cuánto antes? Por lo menos unos 10 días antes. Bien. O sea, del 12. El equipo quiere preguntarnos si quién quiere arrancar con Martín Hinojosa, que está con nosotros hoy. Bueno, habló mucho Martín de la unidad y de la necesidad que tienen dentro del partido justicialista de generar esa unidad de cara a un candidato en las elecciones. Si existiera otro candidato que el peronismo considera que puede llegar a ser más competitivo, ¿usted bajaría su candidatura si se lo pidieran? No, yo estoy dispuesto a competir en las PASO. Y si le dijeran, Martín, ¿puede ser el candidato a vicegobernador de, qué sé yo, cualquier intendente? Aveiro, Rí, Félix. Mi idea es ser candidato a gobernador. ¿Sostenerlo sí o sí hasta el final? Siempre hay negociaciones, pero mi idea es sostenerlo hasta el final. Porque para eso me estoy preparando y porque además creo que podemos gobernar Mendoza. Son todas hipótesis. Hace un mes atrás, lo que hoy estamos hablando casi que no tiene sentido, ¿no? Habían otras posturas y escenarios. Puede pasar. Yo, mi postura es ser candidato a gobernador. Bien. Lo llevo a una cuestión, recuperando parte de lo que dijo y opinión sobre algunos referentes nacionales. Usted dijo recién que hay que recuperar los temas de la gente, que poner rostros nuevos. ¿Qué le diría el candidato mendocino a figuras como Cristina Fernández o Alberto Fernández? ¿Qué tiene que hacer? ¿Jugar, competir, ser candidatos o ir a casa? Venimos con esa discusión de si es y no es de hace tantos años que creo que tenemos que intentar dar vuelta a la página en esa discusión. Cualquiera puede ser candidato. Cualquiera tiene la posibilidad y la representación para hacerla. Nadie puede negar la capacidad política de Cristina Fernández de Kirchner, de Alberto Fernández, de Mauricio Macri. Y son todos referentes políticos que tienen peso político propio, con lo cual están en todo su derecho de participar. Absolutamente en todo su derecho. Después veremos qué pasa o qué demanda la sociedad. Porque finalmente la que elige es la sociedad. Uno puede tener alguna preferencia o no, pero finalmente es la sociedad la que elige. ¿No le interfiere en su campaña? No, porque primero las elecciones son desdobladas y segundo que tenemos que empezar a poner sobre la mesa el eje que es Mendoza. No podemos estar todo el tiempo mirando a la nación. Sí, es importante la nación, pero Mendoza tiene que volver a estar donde supo estar. Y para eso hay que pensar como mendocino y hablarle a los mendocinos. Y nos pasa, veíamos en sus redes sociales que esta tarde estuvo en una actividad que tenía que ver con algo que se le criticó mucho al gobierno nacional y que tenía que ver con esta definición de lo que nosotros llamamos el dólar vino. Entendemos que eso se dio esta tarde y en parte es también el guante que usted recogió en algún momento diciendo, bueno, el gobierno de la nación también viene a cumplir. ¿Eso es lo que se concretó? Hoy empezamos con la mesa de trabajo. Donde se planteó el dólar vino que le decimos, ¿no? Pero es un dólar diferencial para las economías regionales. Donde empezamos la tarea de trabajo para definir el cómo. Y para cumplir con lo que se anunció en Vendimia, que es un dólar que va a estar en principio y en primera medida para la vitivinicultura con un periodo ventana donde todas las bodegas que generen exportaciones en ese periodo ventana van a tener un dólar diferencial. ¿Pero cuál va a ser ese periodo ventana? Hoy hablamos de abril a fines de agosto. En un momento se hablaba de menos tiempo, pero finalmente hoy terminamos coincidiendo en llegar hasta el 31 de agosto con este tipo de cambio. Porque una de las críticas que más se le hacía al dólar vino, o por lo menos que se le hacía la crítica del gobierno de la provincia, era que necesitaban que se mantuviera por mayor tiempo porque justamente la vitivinicultura no es un commodity y tiene otros tiempos para poder lograr que fuera productivo esa herramienta económica. Sí, el gobierno de Mendoza para cada solución encuentra un problema, siempre. Traemos una solución y ellos encuentran un problema. Creo que lo más sencillo es sentarse arriba de la mesa, sentarse en la mesa, no arriba de la mesa, sentarse en la mesa y decir, bueno, estas son las herramientas que tenemos, ¿cómo las mejoramos? Si no, siempre vivimos en la crítica, siempre estamos criticando al que hace. Esta medida del dólar lo venía pidiendo todo el sector. No digo que lo festejó y lo aplaudió a mansalva, pero lo venía pidiendo y el gobierno nacional lo termina otorgando. Entonces, creo que siempre para cada solución encuentran un problema. Si no es el monto, es el tiempo, sin embargo no veo acción desde el gobierno. A mí me encantaría que el gobierno provincial... ¿Puede decir que puso 40 mil millones de pesos, perdón, un poco menos, en acción para la gente que sufrió las heladas iranaiso? No lo he visto yo eso. Bueno, 10 mil o 15 mil. No lo he visto yo. Es mentira la... Yo creo que... ¿Cuánto ha puesto el gobierno para los dominicanos? Hay que chequearlo porque ninguno de los datos, ninguno de los datos que da el gobierno de la provincia son chequeables. Yo creo que hablan muy bien de lo que no hacen. Me parece que hablan muy bien. O sea, la plata del aporte a los que sufrieron el granizo y las heladas, se hablaba de en principio entre 10 y 15 mil millones de pesos, después se habló de mucho más. ¿Nada de eso le consta? No me consta, absolutamente. ¿Ni un peso? No, no sé si ni un peso, pero cuando uno habla con los productores, no sé a través de qué programa le ha llegado, no sé a través de qué cuenta se le ha depositado. En cambio, de los 1.500 millones que propuso la nación, 500 estaban destinados a la provincia de Mendoza y la provincia de Mendoza no los quiso recibir. Tuvimos que ir y armarlo a través de los intendentes. ¿Mendoza no quiso recibir esa plata? No lo quiso recibir. ¿Cuándo le dijeron la provincia? Lo hemos bajado a través de las intendencias. Lo sé, lo sé. Porque les parecía poco. ¿Y como era poco no lo quiso recibir el gobierno? Entiendo que sí. Ahora, volvemos a lo mismo. Esto de la política divorciada de la sociedad. El productor, y yo lo digo como productor, cuando tenés una helada, cuando te cae piedra, lo que menos querés ver... Es politiquería. Exactamente. Pero bueno, algo... Ayúdenme, no me importa el color. Claro. Agus, la última. La última, muy cortita. Julián empezó hablando de las organizaciones sociales y de las manifestaciones que tuvimos el día de hoy. Y varios dirigentes radicales salieron a hablar del modo Mendoza. Como que en Mendoza no se permiten los cortes de calle. ¿Qué haría usted en su gobierno? Yo creo que hay que respetar los espacios públicos. Estoy de acuerdo con que hay que respetar los espacios públicos y la libre circulación. Hay maneras de expresarse. Sí. Mendoza. Sí. Sí.